Las partes de la planta La plantita tiene hoja, flor y fruto También tiene un tallo para sostenerse Sus raíces toman agua y minerales Que de ellas sacan para alimentarse Si soy aplicado no debo olvidarme Las partes completas que tiene mi planta Si soy aplicado no debo olvidarme Las partes completas que tiene mi planta Las partes completas que tiene mi planta